¿Es donde? Buenas noches, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Te sientas bien? Bien, gracias. Tienes un minuto para decirle al público por qué te quieres quedar en mi casa. Te escucho. Bueno, antes que nada, un saludo a mi papá que está en el público. Seguramente me echó apoyándome. Igual yo le quiero decir al público que soy una mujer muy honesta, muy trabajadora, que no he usado malas palabras, que el mundo está vivo como que de amor y que deberíamos ser más agradecidos. Yo soy muy agradecida. Creo que mis compañeros no lo son tanto y creo que quieren bajarme el autoestima y aplastarme para que yo me sienta mal. Creo que soy para ellos una contrincante fuerte porque de verdad no les he hecho daño a nadie. Más bien una persona ha tenido problemas conmigo y me la ha tenido que aguantar. Pero, bueno, el público tiene la última palabra y tengo piernas en Dios en el público que me van a salvar para seguir en esta competencia. Muchas gracias, Gaby. Toda. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!